hola amigos soy el guar y otra vez estamos en otra aventura, la aventura no es una aventura vamos a ayudar, hay otro incendio, la vez pasada fuimos un incendio, con los amigos esta vez es la misma situación, vamos a apoyar, están pidiendo ayuda me parece que si está un poquito feo y pues va gente de acá de Nochitlán, así que vamos para allá, como se puede ver de este lado de este lado, pues se ve todo el humo ahí, todo Nochitlán se ve tapado de humo completamente y para la parte donde vamos, pues se ve mucho más, creo que es esa parte, por notar el basurero de Nochitlán y por acá de este lado, que es la carretera rumbo a Pasco rumbo a Pasco, no llegamos todavía a ver la situación, pero ya llegamos a ver mucho, mucho humo no sabemos qué tan, qué tan, qué tan feo esté, de hecho está la radio, se escucha que las estaciones están apoyando, me parece que, me parece que los taxistas están apoyando a traer gente para acá las personas también, que traen carro, se acercan a la gente más por acá, de hecho viene gente caminando para allá atrás, en el camino encontramos gente que estaba en los vehículos, ya a punto de venirse, traen agua, víveres, cualquier cosa y herramienta sobre todo, para tratar de controlar el incendio, no se puede apagar, pero se puede controlar, aquí vamos llegando, aquí ya se ve bastante, bastante humo, hay una patrulla, un taxi, esos taxis me parece que están dando el apoyo gratuito gratis, están trayendo a la gente para acá, a la gente que quiere acercarse acá de este lado, vemos donde está el basurero, pero bueno, eso es normal, no es tanto humo el humo más grande, más feo, se ve de este lado de hecho, en Olchislán, en el pueblo, ya sales a la calle afuera, se ve ceniza que está cayendo porque, si está fuerte el incendio, a ver, venimos llegando, no, todavía no se alcanza a ver todavía no se alcanza a ver, pero hay gente, acá, gente, vehículos, están acercando ahí está pero me traje a ver, vamos a cortar la transmisión, el video, y hasta que llegamos ya, nos acercamos a grabar hasta allá, para ayudar también, ayudar para encargar la última de hoy ahí está voy a buscar pero no hay que llegar a la máquina 7, 11, 11, no se le hacen ni mas no, porque no se le hace ni mas la mano la viene aca, como, no, esa noche lo que necesita a cortar un cinti, que da, porque hay unas cien, doscientos personas mas 10, 20, no se le hace nada hay habiendo otra vez, aquí le veían estar la pipa si, pero es que ya, si, pero le estaban diciendo a los chavos que ahí le van a borrar necesita bastante gente para que le hagan una brecha de madras 5, 10, 20, que vayamos, un pedacito nomás y ya, la herida unos 60, 70 bastante pues, por eso pues, vamos a acercarnos para tratar de controlar de este lado aquí hay gente que controla, aquí a su madre ay, el viento está para acá vale, madre si aquí, ¿qué se le puede hacer? aquí te, con que no brinque el camino, nada más no, dirás, si no no, si no, se va a seguir más, pues ya acá, acá está acá, acá está acá, acá está hasta donde está ay, cabrón ay, cabrón no, manches, aquí está, cabrón echaron agua aquí ya, 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 ya llegamos acá llegamos a la parte donde está casi de fuego a ver, por el momento voy a dejar de voy a dejar de grabar y voy a ayudar un poquito más vamos a apagar esta esquina, mi estimado aquí vamos a apagar este lado acá lo vas ok ok, ya, llegamos acá adentro, estamos tratando de apagar la orilla para que no siga y aquí ya llegamos a la a la flama esta vamos a intentar apagar no, eso no lo vamos a poder apagar no, eso no lo vamos a poder apagar está cerrado porque hay mucho más está cerrado porque hay mucho más traten de aquí aquí están con las flamas aquí con cuidado para acá, desde el lado, echen la mano desde el lado échale tierra a ver, voy a intentar ok, estamos acá tierra, tierra échale tierra más palas pero no va a servir mucho guarda la mejor las orillas de este lado no tengo un machete ahí arriba creo que tengo un machete ahí arriba ok, estamos acá vamos a ir vienen las flamas acá lo vamos a tratar de controlar aquí nada más ¿qué le parece un machete? sí espérase voy a cortar aquí voy a cortar aquí tantito de este lado ya está me la pide ahí ya lo encontrado aquí es que tierra ya lo encontrado es este vamos a ardelear vamos a intentar cortarlo arrancarlo a ver que se prende vamos a cortar de dónde madre cortamos ahora no manches ya no, aquí está bien feo ok voy a dejar grabar y voy a este ayudar más super voy a dejar grabar